...a través del cual nosotros comenzamos el día 16 de octubre. Uno de los pabellones que tendríamos es el pabellón de orgullo de enero. En ese pabellón de día tenemos el pabellón de financiamiento donde está la banca comercial. Como tal es en un solo espacio contar con municipales que nos ofertarán todos los apoyos que tienen para la juventud, como el propio Instituto de Ganancia del Emprendedor y todas las dependencias que tenemos en nuestra Semana del Emprendedor. Tenemos el pabellón de la zona Emprende, que es aparte de marido, que precisamente ahorita les mostramos la imagen. Este pabellón impulsa a 30 empresas que ya cuentan con él. A lo mejor su pretensión era tener un empleo y también tener una opción de autoempleo con nuestra... ...ustedes como una persona que a lo mejor no es emprendedor... ...con eso. ...los impactos y las metas que ahorita les vamos a pasar al boleto. 50 empresas expositoras, 150 mesas de negocio. Tenemos el pabellón de turismo que estamos impulsando... ...la parte de economía, la parte de Inadel. Tenemos un recurso de Inadel también que estamos aterrizando y hemos tratado realmente por esas... ...que tienen apoyos en materia de capacitación, financiamiento para que... ...seman en la parte de Ingrid. Gracias por ver el video.